hoy 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 en san rafael el cedro vamos a ver en este caso se ve que es buena, mínimo tiene tres días no riñalaba, pero trae leche aquí vienen varias, aquí es un bueo o un toro, aquí traen varias vacas aquí traen vacas buenas, pero si ya se sabe también hay que tener siempre precaución a los ojo del cristo, esta viejona, pero es buena para la leche ya no va, unos tres partes que ya tiene esta botando la leche, ya esta recién parida pero bien anda lechita en ese grito, para arriba puro, puro concentrado hay que prepararlas antes hay que prepararlas antes aquí viene una fábrica, hay una diarquita es una chiquita grande uy mira mira que es chiquita grande, pero bueno esta es para la leche ya esta es chiquita esta es la que traían allá esta como que tiene jersey multi con jersey esta es buena para la leche esta es buena para la leche cien por ciento un brazo agonido pero chulo es mínimo tres de veinte botellas ahí si esta esta recién parida aquella también esta comodo cuidado, cuidado y a esta le tiró un cornazo avanzamos que las bajen si fíjate que esta algo se amarra si, mira esta que es la color si, algo cerrada y algo bonito cual esta regularona esta regularona ya le pegan una patada al chamán ahí si puro maicillo esta es chiquita esta es chiquita esta es chiquita si si andan leche todas traen leche yo no se, yo creo que inyectadas la hacen así jajajajaj aviones sacándole paso andan yegua no pues si agria ya guarda el sol ya vamos a ir ya vamos a ir ya vamos a ir ya vamos a ir ahora estamos aquí grabando aquí en el quien es San Rafael Cedros se lo golpea y por la tos que traía que es la tos este que si este que aquella es la que estamos viendo mas primero nosotros o la que bajaron era no la que bajaron la que bajaron ah vienen otras terneras terneritas son ah va pues va pues todavía le va a pegar dos pastadas al caballo si esta es bravo este que esta es bravo con todos ahorita ahi ahi viene ahi viene ahorita si si ya 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 le eche el ojo si vete que viene uy 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 te los caes te los caes si si tenia mejor obra si si ahi viene un zarado si si que ganas te miramos a tu quede después vamos para allá cuesta bastante allá vamos mas para allá allí que vamos a bajar a las grandotes que estan ahí cual vean que estan ahí no es un zarado si este quiere preguntarle tambien si un poco ah ah vietos malos ah 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 asi es la cosa quieren venir a comprar aqui gamarra y todo aqui ahi esta una bestia si ahi viene siento yo que ustedes me tienen allá porque porque solo y abandonado hay que preguntar cuanto va la gamarra para aquel para aquel es que es lo pido es que es lo pido crees si este es el lugar que hay traje solo leche pura leche vete que asi si traje comido un quintalito si le han dado le han dado si le han dado el bobo sin lastima ah sin lastima ahi ven el toro ahi ven el toro ahi ven el toro ahi ven el toro ah pues si como cada animalito tiene su dueño no 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 regulares que es lo que no que es lo que que es lo que es lo que a veces depende con el hombre la bandeja bien todos los tiempos bueno si a la vez es legal si a la vez es legal esta es legal pero casi no venden por aquel día no vendieron vacas paridas no ya tenía ganas es peligroso le pego una patada a uno ah de acuerdo ay ya 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 la está marcando ya no estoy diciendo y esto no 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 oye oye si la va a agarrar agarrarla ya la agarró si pero la guarda le dio el billete a ver en cuanto la agarró mira la agarró que es el 3 paridas ah 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 ay dios de que chavio no que la compro ella revendela va esta le dio eso para amarrar el trato ajá para amarrar el trato no ves que la vendela va pues si 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 ya le da le da la madre y ya después ah ah él le dio 25 pesos para él y sacarlo para él pues claro él digamos él ya la compró si él no la lleva a vender ahí le toca pagársela de la bolsa de él ajá ajá así así es así es vamos pues no hombre a nosotros hace falta una puya una puya nos hace falta ah un palo ya tenemos que traer un palito así no le ve no le ve no le ve es el ombligo yo me confundo yo así de repente yo me confundo yo te quedo directo no ya te quedo directo esto solo está pa cuchillo que atiende quizás chigan puede puede ser mire chiu y usted está bonito pura leche pura leche pura crema de otras paridas este como que por parís bien no en mi esta la vendió a él ya va a imagine ya la madre ya la madre y de cuántas botellitas son de 18 botellas y 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